Hoy presentamos las ordenanzas fiscales Es decir, los impuestos y tasas municipales Que los vecinos y vecinas de la Rotava Van a pagar para el próximo año Y hablamos nuevamente de una nueva reducción En este caso, según datos del Ministerio de Hacienda Como podemos ver también en pantalla La recaudación media, insisto, media por habitante Hacienda los 520 con 80 euros Y eso nos coloca por debajo de la media del Estado Por debajo de la media de la provincia Y por debajo de la media de los municipios De igual población al nuestro Por lo tanto, podemos decir que los impuestos y tasas En la Rotava no son caros Todo lo contrario Estamos por debajo de la media de los municipios De igual población de la provincia y del Estado Y sin embargo, en contraprestación El Ayuntamiento invierte de media 1.071,43 euros por habitante Es decir, el Ayuntamiento le devuelve más del doble De lo que recauda a sus vecinos En, como decíamos anteriormente En servicios de calidad En servicios eficientes, eficaces Y, como decíamos antes Es muy importante Con un plan de ayudas De becas a colectivos Familias Personas que, en definitiva Necesitan que la primera institución De su municipio Que su Ayuntamiento Le preste ayuda Y le acompañe En momentos complicados Y, para el próximo año Pues vamos a seguir En esta línea A través de tres grandes bloques El primero Incrementar los beneficios Para las familias De qué forma Lo vamos a hacer A través de una reducción En el impuesto de vehículos En el rodaje Que ya en el año 2019 De forma unánime también A propuestas del Partido Socialista Pues bajábamos un 2,5 Y este año Volvemos de forma unánime también A bajar el impuesto de vehículos Hasta el 5%, un 2,5 En este caso Para que los que estén en casa Pues puedan entenderlo Simplemente en su recibo anual Pues depende del caballaje Y del tipo de vehículo que tienen Depende de la cilindrada Pues irá a esa bajada Que puede oscilar Entre los 2 y los 10 euros Con lo cual Que es una ayudita también Para la familia En este caso Otro de los apartados Son las ayudas Para las empresas Para los pequeños comercios Como decíamos anteriormente Han pasado dos años Tremendamente complicados Recordemos que el Ayuntamiento En el año 2020 Con motivo de la COVID-19 Hizo un descuento Una bonificación Del 50% A los comercios En la basura Y en el agua Y en este caso En este año 2021 Se puso sobre la mesa Una ayuda Precisamente para ayudar A esas pymes Y en este caso Pues fueron unas ayudas A las que se atendieron A más de 400 empresas Y en este caso Volvemos a traer medidas Para ayudar a este colectivo En este caso Serán dos La reducción De la tasa de basura En un 15% Con lo cual Que eso oscilará Entre los 60 Y los 100 euros En cuanto a Depende Al número de metros cuadrados Que tiene el local comercial Del pequeño establecimiento Y por otra parte Una ampliación De la bonificación Que tienen Los emprendedores Es decir A pesar De la situación Tan complicada Cada 15 o 20 días Abre un establecimiento En nuestro municipio Abre una nueva tienda Un nuevo negocio Una nueva cafetería Un nuevo hogar Y merece Que por parte del ayuntamiento También se les eche una mano En todo lo que sea posible Y en este caso Se va a incrementar Hasta el 75% El descuento En la tasa de basura Y se va a incrementar Los años Estaban en dos años Y vamos a pasar Hasta los cinco años Porque se considera Que debido a la situación De crisis económica También en la que nos encontramos Pues un tiempo prudencial Para que esas empresas Se consoliden Y puedan tener Unas bases sólidas Para seguir afrontando Un futuro De beneficios ¿No? Y Como siempre Nuestro alcalde Pues Digamos Ha mencionado La puerta La El objetivo De tener Una Orotava Más verde Más sostenible Y en este caso Pues A propuesta De De asamblea Por la Orotava Y no lo dije antes Perdón Lo anteriormente mencionado Era propuesta Del Partido Popular Y de Coalición Canaria En este caso La propuesta De asamblea Por la Orotava También Pues el incremento De la bonificación En el IBI Que pasamos Del 30 Al 40% Por poner Placas Solares Por poner Sistemas De aprovechamiento Energético En nuestras casas El otro día De forma También unánime Todos los grupos Políticos Acordamos Que esta medida Afectara No solo A las personas Que instalaran Nuevamente Placas solares Sino a las que ya La tienen instalada Y tienen una Bonificación inferior Porque anteriormente La bonificación Era del 25% Luego pasó al 30% Y ahora pasaría al 40% Bueno Las tasas Y los impuestos Como el concejal Que lleva haciendo Acaba de especificar Suero de vida Imprescindible Para que podamos Cubrir El presupuesto Del año 2022 Que se caracteriza Como bien dijo Pues primero Porque seguimos Teniendo una pérdida De ingresos Sustancialmente Importante Para cualquier Municipio De Canarias Tener 3 o 4 millones De euros Menos De posibles Ingresos Lógicamente Supone Una reestructuración Que tú tienes que hacer Y aguantamos eso Con el parachoque De no incrementando Impuestos Y no incrementando Tasa Había un dato Significativo Antes ¿No? Pagamos 500 euros Y La municipalidad Nos devuelve Mil Que es la inversión Real que hacemos En No solamente Servicios Esenciales Que por supuesto Son importantes Sino los servicios No esenciales Como es tener La escuela De música Y danza Abierta Como es tener La escuela De arte Abierta Como es tener La escuela De folclore Abierta Como es tener Otras 17 escuelas Por la tarde Abiertas Para que los jóvenes Puedan ir Plan de actividades Extraescolares Que supone Una media De 24.000 euros Mensuales Plan de becas Quiere decir Hay una parte Que no son Servicios Esenciales Lo esencial Es tener El agua La luz La policía Quiere decir Lo que es Imprescindible Pero Hemos considerado Todo Que hay que hacer Un esfuerzo Colectivo Para no solamente Esos servicios Esenciales Sino también Pues Lógicamente Mantener El cuerpo Vivo Sobre todo Destinado A los más jóvenes En el plano Educativo Cultural Y social Con los Gastos Cubiertos Durante El año Entero Yo haría Especial Incapié En las Bonificaciones Estaba Hablando Con Víctor Antes Que mucha gente No sabe Que eso existe Hay una Desinformación Mucha gente Después tú Te la encuentras A lo largo Del año Entero Y te dicen Ah pero Es que Existían Más de 100 Bonificaciones Es decir Una posibilidad De tener Una reducción En mis pagos Importante Entonces yo Les invitaría A que cuando Subamos eso A las redes Con un link Entren Pinchen Lean Porque es una pena Que muchas veces Las bonificaciones No se pidan Existiendo O sea Teniendo La posibilidad Todavía Nos queda Unos cuantos años De situación Social Y económica Muy dura Y tenemos Que aprovechar Los recursos De bonificación Que tu Ayuntamiento Unos cuantos años Y Unos cuantos años Y ¡Gracias!